amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les traigo una receta que a mí en lo personal me encanta esta receta cómo hacer el caldo de menudencia obviamente a mi estilo porque hay varias personas que lo hacen diferente pero pues vengo a enseñarles a mi estilo como yo lo hago bueno pues por aquí como pueden ver tengo unas papitas también tengo una racacha y a mí me encanta la racacha me encanta siempre rayarla pues para que no quede ese saborcito igual la racacha da un espesa al caldo entonces me encanta es por aquí ya estoy pelando las papas en este caso no le no le voy a agregar papa amarilla porque no tengo lo tengo y salí a comprar y como hoy es un día festivo ya en la tarde está todo todo cerrado así que pues no no encontré por ninguna parte papa amarilla así que pues no importa si no tienen en el caso mío que tampoco tengo pues no no importa ya van a ver que el caldo también sin la papa amarilla queda deliciosa así que entonces sí esto es lo que voy a hacer aquí pelando la papa negra luego la racacha también tengo un ajo un ajo pequeñito no me gusta que la comida quede sabiendo mucho ajo la verdad no es piga que me gusta el ajo pero poquito entonces mientras estoy ahí picando las papas también tengo en esa tacita un pedazo de zanahoria también me encanta la zanahoria pero la zanahoria rayada hay personas que la aplican otras como mi mamá mi mamá es una que ella agrega las agrega la zanahoria pero entera ella la paga la hace como en parte de cruz pero pues así entera si la verdad a mí no no me gusta si la zanahoria entera entonces me gusta rayarla y pues aquí como pueden ver que estoy rayando también en la racacha después de haber lavado muy bien las papas de haberle quitado las los ojitos negritos que trae todo el barrito y todo eso pues entonces ya pasó a picarla yo no la pico en cuadritos como le digo lo estoy haciendo a mi manera como yo lo hago a mí me gusta aplicarlo así como como les explico como ustedes pueden ver así me gusta aplicarlos diferente no no que queden bien en cuadritos sino pues así como pueden ver entonces así me gusta explicar todo lo que voy a hacer el caldo sancoche también entonces así es como lo pico por este lado ya tengo la tacita con las menudencias entonces lo que hago es sacar todo lo que está en la menudencia para los que no saben que traen bueno pues la menudencia consiste en las paticas del pollo como dicen el pescueso el corazón hígado la molleja bueno así eso es lo que consiste en que la bueno también trae la cabeza pero pues yo obviamente yo no va a echar la cabeza la cabeza yo la dejo para hacerle caldo a bruno a ver si le gusta la cabeza antes de poner pues la menudencia en el caldo lo saco en una olita aparte con un poquito de agua así como ustedes pueden ver ahí y la pongo a fuego alto para que ellas se cocinen para que es como para que se sancochen como decimos aquí en colombia porque ellas botan como una como les digo como algo hacia arriba algo espesito botan entonces me gusta siempre hacerlo así con la carne con el pollo bueno eso me lo enseñó mi mamá entonces ya en lo que están mirando en la otra olla ya les estoy agregando es el color en esa olla grandecita es la mera mera la que voy a hacer el caldo la otra pequeña es donde voy a sancochar la menudencia y pues como ustedes pudieron ver ya le agregue el color también la sal para que y luego le agrego la papa me disculparán conmigo les cuento que he estado súper súper enferma con fiebre dolor en el cuerpo bueno medio de todo de todo de todo así que pues estoy ya recuperándome un poquito y pues no quería dejarlo sin vídeo así que entonces dije bueno mientras me recupero voy a preparar este caldo de menudencias que a mí me encanta y para que ustedes también si no lo conocen pues aprendan a hacerlo allí uno no pueden ver es el ajo si miran esos pedacitos bueno este es el ajo lo voy a echar primero para que después no se me vaya a embolatar y ahí lo que voy a hacer es pues agregarle la papa y luego rayo la racacha y la zanahoria y luego le agrego la menudencia y listo eso es todo bueno y esa es la parte que quería enseñarles esto a lo que me refería cuando le decía que primero tengo que cocinarlo aparte este es que no sé cómo explicarle yo soy como bien bonita para hablar pero ustedes pueden ver ahí eso es entonces por eso me gusta hervirlo aparte y luego si agregarlo ya al caldo pero a la olla donde ya voy a hacer el caldito me preguntarán qué hago con esta agüita que queda pues porque ahí obviamente queda el saborcito de la menudencia bueno pues esta agüita la utilizo para hacerle el caldo a bruno y a doraemon así que entonces esa no la desperdicio aquí nada se desperdicia voy a utilizar un poquito de cuchuco de maíz eso lo utilizo mucho para bruno a él le encanta a nosotros no es que nos guste mucho mucho pero un poquitico sí sí queda rico así que entonces esto es lo que voy a utilizar para agregarle al calcal no miren como pueden ver ya tengo ahí la menudencia ya está las papas ya también ya rayé todo lo que es la zanahoria el ajo también ustedes pudieron ver entonces ahí ya digamos que ya terminamos todo lo único que tenemos que hacer ahí es esperar a que hierva a que espese un poquito y listo bueno y por aquí va quedando así el caldo de menudencia de pollito lo que voy a hacer ahorita es ya por último picar el cilantro que eso sí no puede faltar el cilantro le da un toque especial a lo que sea lo que usted vaya a cocinar el cilantro mejor dicho no puede faltar aquí le agrego un poquito de pasticas y como les había mostrado el cuchuco le eché pero poquitico como por poco para que se mire medio medio así que entonces voy a ya picar el cilantro y para agregarle aquí el caldo y así termina bueno y por aquí ya llegamos al final del vídeo como ustedes pueden ver así fue como quedó el caldo de menudencia hice poquito porque somos dos personas así que entonces así fue como quedó quedó súper súper delicioso espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido cómo se prepara un caldo de menudencia a mi estilo los queremos mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao